Enfócate a escuchar mi primer mandamiento y te vas a levantar, ahora estás listo para responder a mi segundo mandamiento y rechazar tu enfermedad. Dios no va a hacer con tu inmediata situación de una vez, hasta que él vea que puede responder a la palabra. Si tú no haces nada, él no va a poder reparar el problema, y no puede ser el nego en tratar con eso. Pero cuando el hombre se levantó, se volvió hacia él y le dijo, levanta tu mano derecha, ¿cuál es tu mano derecha? Y cuando él levantó la mano, oh Dios, mi mano derecha, que estaba seca y que estaba sin forma, se ve exactamente como mi mano izquierda. Voy a decirle a alguien, Dios va a restaurar tu mano derecha. Dios va a restaurar tu mano derecha, tu mano de poder, la mano de la autoridad, tu anointe, tu alusión, tu ministro, tu ministerio, tu familia, tu vida. ¡Suscríbete al canal!